Entrevistas musicadas Un ciclo de fonoplateas realizado en octubre de 2013 en la Escuela Universitaria de Música de la Facultad de Artes Una producción de Unirradio La radio de la Universidad de la República y Radiodifusión Nacional del Uruguay Hoy nos acompañan Diego Azar y Freddy Pérez Desde este proyecto, de este lugar que la Escuela Universitaria de Música está generando también con el apoyo de mucha gente de las radios públicas de Radiodifusión Nacional del Uruguay y Unirradio, la primera radio universitaria Es para mí un verdadero honor también, por supuesto que me han conferido Olga Picún y Leonardo Croato desde la coordinación de estas fonoplateas de esta gran tertulia que nos está hoy encontrando y saludarlos a todos y a todas una vez más por el hecho de que realmente vengan a disfrutar de esto de la música por radio a disfrutar de algo fabuloso que es el arte en la radio y la radio navegando y encontrándose con la gente desde un lugar que lo creamos entre todos Así que, la verdad, las felicitaciones también y las gracias porque hayan venido por acá por sala Algo muy importante es señalar un poco también la característica institucional que tiene este evento como al principio les decía estamos trabajando con la Escuela Universitaria de Música y el saludo a su director Ernesto Donas, que se encuentra en sala y por supuesto también a la dirección de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación que está apoyando este evento a su director Gabriel Caplum Luego también el saludo y agradecimiento a los directores de las radios públicas desde Radiodifusión estamos compartiendo la coordinación de Alejandra Stagnari y la locución de Silvia Roca También un saludo muy grande y en este caso también a todo el equipo de producción que está colaborando que está trabajando codo a codo para que realmente esta gran tertulia tenga lugar este encuentro y con el permiso de todos ustedes nos vamos a tomar un poco la libertad de mencionar a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que realmente están poniéndole el codo a este proyecto como por la Escuela Universitaria de Música les decía la coordinación general del evento corresponde a Olga Picum y a Leonardo Croato quien también está coordinando técnicamente y ayudando en el área de sonido y grabación a Luciana Ferrari y Roberto García quienes trabajaron en la locución del evento a Juan Martín López en grabaciones y control de sonido la coordinación les decía justamente a cargo de Olga y de Leonardo y bueno esta gran escenografía que estamos compartiendo es responsabilidad de María Jimena Ríos y Lucía Santos trabajando en la parte de prensa y difusión más lo que es el apoyo de cámaras con la orientación de Juan Pellicer Leandro Loureiro realizó el diseño gráfico del evento y por Unirradio el equipo que estamos participando les cuento que están trabajando Serrana de Sousa y Regina Cipriani en prensa y coordinación interna por Unirradio Esteban Rodríguez en apoyo de imágenes y edición documental Diego Varela y Gastón Pepe en edición interna y audios institucionales Victoria González por el equipo de nuestra producción Ciudad Garaje y bueno y este humilde servidor que está por aquí conversando con ustedes Alejandro Puch Bueno vamos un poco a lo que nos convoca a lo que nos junta a lo que nos reúne en este momento de fonoplatea de entrevista musicada que es justamente hablar sobre las personalidades que nos van a estar visitando en el día de hoy de música se trata así que bueno de eso vamos a empezar a meternos pero quizá hablar un poco previamente antes de presentarlos Freddy Pérez y Diego Azar dos grandes músicos de nuestro medio dos grandes tipos dos grandes personalidades Freddy nació en Tacuarembó desde muy pequeño comenzó a cantar en audiciones de radio y televisión participando en recitales y diversas actividades culturales se metió de entrada en lo que era el tema de las músicas el folclor popular del río La Plata ya desde muy chico acompañado por los dos guitarristas y cantores Tacuarembóense Severo Núñez y Ricardo Rodríguez Cruz estudió guitarra con Eduardo Fernández y Abel Carlevaro y el acercamiento al estudio continuo de la guitarra lo llevó a profundizar en el estudio de armonía composición y la reglística que se nutrieron profundamente con el conocimiento de la música popular y sus diferentes ambientes que es una de las cosas que a Freddy le gusta meterse en esos ambientes musicales se vino para Montevideo siguió intentando comprender meterse más aún más en la guitarra en su instrumento y bueno comenzó a estudiar con Jorge Lazaroff miren con quién se cruzó con Jorge Lazaroff y Esteban Klicich quien nos visitó en esta fonoplatea en la primera jornada también fue uno de sus maestros Corún Aaronean y Guilherme de Alén Carpinto colaborando en lo que fue la formación en los estudios de armonía y composición y también el Capi Olivera en Tahuarembó simultáneamente desarrolló el estudio de guitarra en tango con el maestro Alberto Larriera y otros tantos músicos que el mismo Freddy dice siempre recordarlos con el mayor cariño y no quedar nombrados para no olvidarse de los nombres de ellos versionó múltiples temas y ha sido una constante sofán estilístico en la búsqueda de sobriedad y equilibrio musicalizó letras de poetas y músicos como Alán Gómez Homero Manzi Sebastián Piana Eustaquio Sosa Santiago Hipólito Roca y por supuesto muchísimos otros compositores y también autores de letras y poetas ha integrado e integra actualmente diferentes formaciones y proyectos musicales ha sido músico acompañante de Malena Muyala es muy destacado la gira que realizaron de Peveta de mi barrio y el disco que tienen grabado con Malena y también acompañando a Ana Prada ha sido músico integrante del Cuarteto Cita Rosa hoy conocido como el Cuarteto de Guitarras grabó en el disco Alfredianas y sus canciones han sido interpretadas por Laura Canobra Esteban Klicich y Fernando Cabrera en 2011 comienza una fase nueva de este músico que se conocía como instrumentista pero bueno se mandó como solista con un discazo un discazo que es una verdadera joyita ese disco se llama Me gusta lo desparejo un disco que de corazón Freddy dedicó a la selección uruguaya de fútbol no, no una broma no más un disco que desde el comienzo Freddy dedicó justamente a lo que significaba recrear y encontrar a esos músicos de tierra dentro esos músicos que estaban casi olvidados y que había que traerlos a este siglo XXI por supuesto que hay muchísimas más cosas para contar pero nos tenemos que ir metiendo rápidamente a Diego Azar un músico que viene con una formación también muy importante aprendiendo canto con Sara Dufo guitarra con Jorge Nocetti Freddy Pérez también fue su maestro va a estar maestro y discípulo aquí frente a ustedes y Guillermo Gil también estudió composición con Coriún Aaronian y Solfeo con Miguel Marossi en sus ratos libres dice él dice que no va a terminar la carrera de ingeniero electrónico pero en sus ratos libres estudia algo de ingeniería electrónica y también se ha dedicado desde comienzos de los 90 su vínculo inicial fue con el jazz a través de lo que fue meterse a tocar con el quinteto Hot Club junto al pianista y fundador del Hot Club de Montevideo Paco Maños tocó con el baterista uruguayo José Luis Pérez y también conoció por esos años en los 90 a Chichito Cabral el legendario Chichito percusionista Chichito Cabral con sus tocadores Freddy fue uno de los tocadores de Chichito así que bueno ahí tenemos a un hombre que se define como un tocador un gran tocador es decir algo que él se vincula con aquel tipo que escuchaba un poco de algo y más o menos deducía al resto y como los milongueros o tangueros siempre las canciones salían lo mismo él comenzó a hacer en el jazz a través de esta experiencia que ha tenido en el quinteto del Hot Club muchísimas otras actividades un músico que lo marcó en su vida fue cuando integró la banda de Bajos Instintos junto a Popo Romano Walter Venencio a quien dedicó su primer disco Almohadones ya en 2002 colaboró en la digitalización y procesamiento del disco de Laura Gestaran un mapa musical del Uruguay un gran trabajo y en 2011 fue quien hizo las mezclas y producción de grabación del disco que le decía antes que Freddy había dedicado a la selección uruguaya un poco en broma un poco en serio me gusta lo de Esparejo es decir estuvo en lo que fueron las mezclas y en la producción de la grabación en ese mismo disco de Freddy el mismo Diego Azar en 2008 editó su primer disco solista Almohadones a través del sello en 2010 realizó su gira por el litoral a través de los fondos concursables habiéndolos ganado pudo sacar su disco a recorrerlo por el país y en 2011 editó No Santo Azar junto a su compadre Santiago Lorenzo también por Ayui desde hace un par de años viene trabajando con su orquesta subtropical un capítulo aparte que Diego les va a traer algunas sorpresas en el día de hoy con respecto a lo que significa este próximo disco que va a estar próximamente editando casi casi por salir del horno pero en esta fonoplatea les decía habrán sorpresas así que si más de uno de ustedes o de una tiene ganas de moverse un poco de la cintura para abajo es posible que lo pueda hacer en el día de hoy así que qué más decirles una vez más bienvenidos felicitaciones a quienes emprendieron este proyecto felicitaciones a la presencia de todos ustedes y toda la gente y el público nos está escuchando y vamos a dar lugar paso entonces a estos grandes tocadores muy buenas noches Freddy Pérez Diego Azar Diego Azar Freddy Pérez bienvenidos esto del saludo es medio para las cámaras digo porque hacía como dos horas que nos veníamos saludando probando sonido pero bueno yo me equivoqué esa parte no está bueno cómo anda muchachos cómo les va bienvenidos cómo está todo muchas gracias cómo viene eso bien bueno no sé si estaban de acuerdo con la presentación esta que me tocó hacer qué lío presentarlo no no se escuchaba no se escuchaba pero eso de que vos dedicaste tu primer disco de la selección por los desparejos de Sevilla Uruguaya tampoco era verdad no eso era un no no de ninguna manera porque estoy re lejos de eso bien lejos entonces no creo que se me hubiera ocurrido hacer una dedicatoria así hay una camiseta celeste mirá por ahí anda una camiseta celeste así que bueno bueno muchachos dentro de todo mejor está la mesa servida bienvenidos una vez más muchas gracias bueno gracias si arrancamos entonces qué les parece si ya de entrada la música se mete en este programa como corresponde y entonces con el comienzo del primer bloque de este programa gracias las otras tardes te vi dormidita en la enramada y al verte te confundí con la primera alborada no te asustes mi vidita las tonadas son tonadas y al despertarme feliz y al besarte hacia el descuido dos lágrimas descubrí en tus hojasos dormidos no te asustes mi vidita tal vez lloraste por mí no te asustes 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 muy bien está servida la mesa les decía el menú está servido pero ustedes tienen que contarnos de esa canción si se animan las tonadas son tonadas y bueno qué nos puede decir Freddy claro seguro un tema que editaste en tu trabajo de él qué puedo decir no sé pero fue de Cristino Tapia un músico argentino que grabó muchísimos discos y bueno fui como recopilando esa canción la había cantado Rivero yo la encontré en un disco una vez hace muchos años y bueno la hice ahora porque me gusta es otra versión es un poco distinta a la que hace él pero la de Rivero es la única que vos habías escuchado sí no tiene nada que ver no no esta está mucho mejor esta está mucho mejor la Rivero no pero vos desde muy chiquito te fuiste metiendo en la música popular del Rueblo de la Plata y fuiste también tocando contábamos al principio al público en esto de los tocadores de Tierra Adentro de Tacuarembó yo cantaba otras cosas de la guitarra de Tacuarembó no cantaba esta precisamente pero cantaba otras otras canciones desde ese comienzo vos te acordás que canciones más o menos tenías por ahí o cuáles te entreverabas o acompañabas sí, sí me acuerdo de todas bueno a ver contanos contanos alguna contanos de alguna canción de esa que vos tocabas que cantaba de chico claro cantaba cantaba va todo sí de como se dice como digo yo de parrilla no importa si no la sabemos todos no, no pero brevemente en tres minutos cuatro minutos hago todas todas las que yo sabía cantar mamá angustia en la puerta llora y da de mamar llora porque su hombre en la taberna se está bebiendo el jornal no llores mamá angustia que tu niño bebe tu mal míralo en la luna de tu pecho intentando llorisquear yo iré si tú lo quieres a buscar a tu Juan que ha perdido el camino de tus ojos y no los puede hallar le diré que la mesa ya está puesta debajo del parral con su jarra de vino de Mendoza y su redondo pan canciones así cantaba cantaba una milonga ay amor en como era ay amor no me acuerdo la letra el comienzo no me acuerdo pero se llamaba guitarra, vinos y rosas ay amor en tu cuerpo de pantera crece el mar ay amor yo sé bien que jamás te de olvidar ay amor en tus ojos de fuego quemazón y un incendio de luna tu cabeza bruna no tiene perdón como el color de una tarde degollada aquella madrugada no hallamos el final me revenqué a tu amor sin darme tregua y el alma se me puebla de duende sin timón busco en el vino tu boca enamorada y en cada madrugada te quiero mucho más si esa tocaba de chiquita imagínate no cantaba así no las tocaba yo seguísla tocando bueno no no pero en qué barrio vivías allá de Tahuarembó de Tacua mi vieja de Tahuarembó si yo tengo bueno barrio San Carlos familiares por los leites pero dale tenía un mejor nombre que era camino de las tropas la calle después le pusieron estado de Israel bastante pequeño cambio y te volviste o te viniste con el tema de los estudios de guitarra vine así a tocar un poco en Pib no tanto tengo muchos yo vine en el 85 ahí va yo te decía que habías venido un poco antes pero ahí arrancaste con el Choncho en el Tump si 87 más todavía 87, 88 empecé a estudiar con él ahí y ya viajabas también a tocar perdón ya viajabas a tocar con con los guitarreros que te enseñaban el toque de tango allá sí después lo hice eso fue en el 94 con Alberto Larriera sí después que estuve acá me fui para Tacuarempó o sea la inversa iba a estudiar con él que vivía allá claro sí esto tiene mucho que ver porque yo le contaba al principio y ustedes vieron cuando tratábamos de construir las fichas biográficas para presentar a nuestros grandes invitados de hoy como por ejemplo tenemos acá sentado a maestro y discípulo y a su vez como a su vez discípulo y maestro y se juntan y después también vos estudiaste con Esteban Klicich que también habló de vos habló de tu toque en la fonoplatea pasada Esteban estuvo conversando mucho y contando entre tantas cosas lo que le emocionaba a tu toque pero bueno pero a todo esto hay un tipo casi indescifrable en la historia de este Montevideo que me tocó conocerlo hace un par de años cuando alguien de allí me dijo mira hay un loco que se llama Diego Acer grabó un disco que se llama Almohadones que la rompe ¿cómo que la rompe? no, no bueno lo llamo Diego venite para la radio tenemos que hacer un programa y lo primero que el tipo cuando arrancamos ¿vos te acordás? ¿qué fue lo primero que dijiste? porque la verdad la pregunta fue ¿qué tocas vos? ¿qué hacés? así nomás no sé no me acuerdo ni idea seguramente seguramente les cuento Diego Acer debe haber dicho algo así como bueno yo no sé muy bien por qué toco pero seguramente sé que me gusta tocar y acá tenemos a un gran tocador como Diego Acer que seguramente nos puede contar algo también de ese arranque musical porque también es bueno más allá de lo que significa el músico hoy tocando grabando ya profesionalmente trabajando por suerte ¿cómo son esos inicios? ¿cómo te vas metiendo en esto de la música pero no solo de tocarla sino de vivirla de crearla de componerla mucho me hablaste de Walter Renencio de alguno de tus maestros así que bueno contále al público un poco ¿cómo se va armando esa historia de Diego? no, en realidad yo que sé yo escucho música desde que nací nunca nunca escuché música de la que se llamaba Para Niños por ejemplo mi primer disco fue no sé Sargento Pimienta de los Beatles regaló un amigo mi viejo mi cumpleaños de cuatro años y en realidad yo tuve un origen opuesto al de él porque me crié en Suecia entonces en realidad mi primera música fue el punk rock que era lo de esa época a final de los 70 y principios de los 80 en Europa lo que se escuchaba y se vivía esa fue la primera música ¿cuándo viniste? ¿cuándo llegaste a Montevideo después? en el 85 pero ya había escuchado mucha música tenía nueve años pero había escuchado música toda la vida escuché música no sé perdí un montón ¿y siempre acá en la zona de Cordón viviendo? yo no, no vine a vivir a Positos a Positos sí, sí soy un cheto de Positos cheto de Positos y ahí te cruzabas ya con Mandrake Wolf con toda la barra no, me crucé con mucha gente ¿cómo fue ese encuentro con ese gran tocador de la historia con Chichito ¿en dónde conocí a Chichito? no, no con Chichito empecé a tocar en el Hot en el Hot en esa época a mí me dio por el Jazz en realidad él se acuerda porque yo fui a estudiar con Freddy de niño ¿no? tipo once años doce o por ahí tenía y después me dio por el Jazz y en realidad el único lugar que había para tocar acá Jazz era el Hot en esa época no estaba de moda el Jazz ¿fuiste al Jazz y dijiste bueno muchacho acá llegué y entonces vi que había un lugar que se tocaba Jazz acá que me dijeron unos amigos del barrio que también tocaban Jazz y nada y me dijeron para tocar ahí todos los jueves creo que no era mayor de edad era ilegal que estuviese ahí claro no tenías 17 tendría ahí va y nada y toqué ahí un tiempo ahí sí claro iban músicos ahí en esa época ¿no? yo no sé en realidad todos los que toqué en esa época era porque iban ahí y me decían che hay un pique de tal día podés tocar dale yo qué sé y vos ya te fuiste enganchando en el tema de ir descubriendo la música de una manera diferente no como un músico de Jazz sino como decir bueno había que irse enganchando porque del hot club viene esa mano del sham que arranca el toque y sigue ¿no? entonces viene como que hay un relevo de músicos se va dando un poco eso eso es una cosa generacional de acá de los 60 y 70 que también tiene que ver con tocar varios instrumentos nadie nunca le hizo asco a tocar viste que ahora hay una cosa como que de ir a aprender un instrumento para los veteranos en esa época era que hay que tocar viste yo qué sé por ejemplo recién en un disco de Wall que produje que tocó todo el disco el Boca Ferreira el Boca toca yo qué sé no sé 10 instrumentos pero porque faltaba che falta un bajista podés tocar y cómo se toca y bueno hacés más o menos así y y se tenían que manejar y era esa onda y se hacían bajistas yo te dije ahora por ejemplo bueno a ver si si vos agarrás el triple ahora vos trajiste un triple y también vas a hablar ahora un poco de tu instrumento no sabría qué decir bueno yo qué sé capaz que a lo mejor alguien del público nos puede ayudar sobre sobre construimos lo que es el instrumento que trajo Diego que es su triple no triple sino triple tengo una anécdota pero ya vi gente en el público que la escuchó muchas veces y bueno que la escuchen de vuelta porque yo no la escuché capaz a ver no no es un instrumento muy difícil de afinar en realidad está buena la anécdota porque y en Colombia parece que cuando un tipo se está por morir le dejan un triple desafinado en la puerta de la casa para que la huesúa digamos se quede afinándolo y así demoran retrasan un poco la muerte pero en realidad esa anécdota lo que está bueno es que un día Freddy me dice pa el triple me acuerdo no sé si él se acuerda me dice pa no y yo voy a Colombia me dice y los tipos agarran le tienen y dicen a mí se hacen así así pa que ya empiezan a tocar les importa es una cosa que estás cuatro horas afinándolo y si yo estoy afinando los cuatro y los tipos más o menos así están más o menos y entonces opté por el más o menos quedó y aprendí a querer el más o menos en la afinación que antes era mucho más preocupado por ese tema y yo que te iba a preguntar cómo se afina el tiple el tiple me acostumbró por eso que por ejemplo esta canción la tonada que tocaron sonaba afinación de Diego Azar no pero esto esto él lo dice pero si ustedes escucharon alguno de los discos de él por ejemplo los joropos que toca que tocas No Santo Azar con tu compadre ahí suenan tiplazo loco que están recontrafinados no me vengas con el tema de casi a ver sí pero siempre tengo que afinar con otras cosas toca un poco desafinado que queremos escuchar el sonido del tiple yo quiero escucharlo ¿ustedes lo quieren escuchar? gracias menos mal gracias ¿qué quiere que toque? bueno toco algo no sé te ayudo si querés pasame a mí no sé que voy a tocar algún tema tropical ¿te ves a la base de la base tropical no vas a clave no es así ¿se dan cuenta? dos tipos muy desparejos tienen mucho de diferentes pero mucho en común ahí vamos a encontrar parte de las pistas de las cuales ahí tenemos dos desparejos presentados y bueno ayúdenme los maestros ¿eran más desparejos que ustedes o no? no ¿no? los grandes maestros porque hablaste algo de tus maestros pero vos Freddy ¿qué encontrabas en tus maestros? yo no tuve mucho tiempo con los maestros no logré saber si eran desparejos en realidad ¿no? es eso no, no fue poco yo hice poca guitarra digamos ¿no? poca, poca muy poca nunca tuve un tipo yo que sé un año entero estudiando ¿viste? guitarra hice dos meses con uno tres con otro cosas así entre estos dos ¿no? que vos nombrabas hoy después hice con Esteban estuve año pero con armonía y todo eso pero estudiar guitarra lo que se dice de que lo que yo considero que es estudiar no, nunca claro si ustedes no tienen mucho más para agregar yo por ahí que a lo mejor les voy a dejar alguna pregunta planteada para comenzar terminar con este primer bloque y seguramente el público me va a ayudar también a hacerles alguna pregunta para comenzar el segundo bloque ¿verdad? por ahí que a lo mejor ¿qué les parece si yo les tiro algo así como dejó picando ¿no? una pregunta doble y seguramente el público me ayude con otra un par de preguntas más si quieren y bueno si lo armamos en el segundo bloque lo armamos entre todos ¿no? ustedes ¿qué cambios han notado en la música popular uruguaya desde estas épocas que se comenzaron a vincular con la música y que vos Freddy te metiste a estudiarla más en profundidad desde el instrumento ¿qué cambios han notado desde ese periodo en la música popular uruguaya y latinoamericana? y la parte B de esta pregunta por ahí que a lo mejor es ¿qué les parece si nos muestran cómo ustedes construyen y desconstruyen cómo crean y transcrean utilizando tomando prestado el término del poeta Washington Benavides acerca de la transcreación ¿cómo es esto del arte de lo desparejo y de la transcreación para lograr otro sonido y para encontrarse? eso se los dejo planteado como un desafío para el segundo bloque ¿les parece? pero seguramente entre el público hay alguna pregunta más para hacerles así que si hay alguna forma musical folclórica puntual de Taguarembó queda entonces planteada ¿qué les parece para el segundo bloque? bueno, gracias gracias por este momento nos reencontramos en este segundo bloque Entrevistas Musicadas Desde el corazón del buceo Montevideo, Uruguay Transmite CXE 206 Uniradio En los 89.1 MHz de la frecuencia modulada La emisora de la Universidad de la República Archivo de la Palabra Obdulio Varela La simpleza creo que es lo mejor de todo porque el fútbol es como si ¿cómo les voy a decir? es como una diversión todo distinto porque imagínense que usted ya entra en otra etapa del fútbol profesional entonces se cambia todo se acabó el campito se acabó lo que va a ser de simple para jugar a veces me escapaba de guantes estaba en guantes y me escapaba y que iban a hacer si la que le ponían el respeto a la hinchada el respeto al jugador el respeto eso tiene que existir eso tiene que existir porque es lo que lo lleva de la mano ¿cómo le voy a decir? a vestir la celeste y aprenderla como se tiene que emprender las distracciones al conducir pueden ser fatales eso lo sabemos todos pero además te pueden ocasionar un montón de problemas si no mira la historia de Pablo Pablo estaba volviendo del trabajo en su auto y se le ocurre llamar a su padre para preguntarle si el fin de semana iban a ir al estadio mientras hablaban el que venía adelante frenó por una cebra y Pablo distraído con el teléfono no pudo evitar chocar ¿qué problema? la culpa era suya y Pablo tenía solo seguro obligatorio por lo que tenía que pagar el arreglo de su auto además del costo se quedó 10 días sin auto tuvo que ir a hablar 10 veces con el mecánico conseguir 10 repuestos llegar tarde 10 minutos a trabajar hacer los trámites del seguro y todo lo que Pablo pensó si hubiera parado 10 minutos para hablar por el celular en el tránsito cuidarse es lo que conviene por vos y por todos Unidad Nacional de Seguridad Vial Presidencia de la República Estás escuchando la radio de la universidad 89.1 FM La otra opción del dial Uniradio 89.1 FM Universidad de la República Entrevistas musicadas Hoy nos acompañan Diego Azar y Freddy Pérez ¿Qué les parece si continuamos con esta segunda parte de la entrevista musicada? Segunda entrevista musicada compartiendo espacios entre la Escuela Universitaria de Música con el apoyo de la Licenciatura en Comunicación también con lo que es la retransmisión la participación en diferido de Radiodifusión Nacional del Uruguay a través de Radio Uruguay 1050 AM también Radio Uruguay punto com punto UY y también www.uniradio.edu punto UY 89.1 Es la radio es esto de la radio de encontrar y por aquí a lo mejor esto de encontrarnos con los instrumentos y vos mismo que habías empezado a agarrarle un poco el sabor al tiple en ese momento que me decías no, no es el ritmo y quedó planteado entonces del bloque anterior una pregunta sobre qué cambios han ustedes observado en este transcurrir de décadas en la música popular uruguaya y en todo caso en el entorno de la región era una de las preguntas que por ahí estaban planteadas Bueno, yo hoy dije uno capaz que pasó eso percibido pero una cosa de agarrar y agarrar un instrumento y tocarlo está ahí y agarrás y vas y lo tocas no esperás a que alguien te explique cómo se hace después sí vas a crear que tiene una actitud diciéndolo vulgarmente de dejarse de joder digamos que me parece que en la música es muy sana y después hay una actitud lúdica es una época muy seria esta hay que quedar siempre bien parado bien un ser políticamente correcto la irrectitud política hoy también es una rectitud es también una actitud y en la música ¿cómo se manifiesta eso? a la hora de interpretar a la hora de componer no sé no sé yo no sé si lo que hago tiene valor artístico por ejemplo es una de las preguntas que me hago por eso también demoré tantos años en editar pero trato de que no sea una cosa única por ejemplo demoré años en llegar a una cosa en la que estoy cómodo que es lo que tenemos con el santo que es la parte digamos que viene el almohadón y el santo azar y la banda de plena que no tiene nada que ver porque tiene un sonido y que toca mucho en el barrio sur y toca mucho en whiskerías y cosas de la noche que yo siempre estuve muy cómodo ahí y ahí logré una forma cómoda de ir intercambiando esos dos mundos y ahí me siento bien me siento que estoy haciendo algo con lo que estoy de acuerdo por lo menos claro que eso ya es todo una cosa ahora estábamos en claro ya te vas metiendo un poco a lo que es tu toque hoy pero ya decías algo importante acerca de que hay que tomar la decisión de acercarse al instrumento directamente y luego por supuesto estudiarlo y todo lo demás lo que hace la interpretación no sé si hay capaz que alguien yo qué sé capaz de pasar lo contrario alguien empieza a estudiar de cero estudiando meticulosamente y logra algo muchísimo mejor y a vos Freddy qué te parece en cuanto a algunos cambios que se han instrumentado es una pregunta muy abierta obviamente se puede encarar de distintos puntas distintos ángulos por ejemplo era muy interesante que nos tiraba Diego pero capaz que a lo mejor en tu experiencia desde la experiencia de uno capaz que uno reúne elementos como para contarnos no sé yo en ese sentido digo yo agarré tarde la guitarra tarde digo porque siempre la agarran antes 5, 6, 7 años yo la agarré a los 11 años recién y siempre estuve tocando y acompañando gente nunca me dediqué o sea canté primero canté muchos años solo solo y después empecé a tocar con otras personas y acompañé cantantes estuve en grupos pero lo que me llegó a mí ahora que es lo que hice con este disco fue esperar tal vez una cantidad de años pero más o menos fue lo que más o menos me convenció de poder hacer es de sentirme bien en cuanto a la composición yo no soy un tipo que haga canciones yo las hago en la guitarra esa es la forma tal vez que antes tuviera algún dolor por no poder componer ahora ya no tengo ninguno yo no estoy de acuerdo con eso no yo tampoco yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo entonces lo que hago hasta si querés conceptualmente tiene tiene sin querer sé que él no lo hizo pero sin querer el tipo agarra canciones de repente hasta algún tango como Naranjo con Flor Trillado y hace algo que no tiene absolutamente nada que ver y es nuevo y todo y tiene que ver y me parece hasta más auténtico que muchas cosas que se hacen de personas que creen que componen canciones de cero lo que hace no me parece mucho yo sé que de cero no hay nada no pero es justamente pero en la época que estamos viviendo es de hoy como se ve la música de hoy lo que él hace me parece mucho más composición que lo que hace otra gente que cree que hace canciones que está componiendo está reiterando fórmulas ahí van viendo o vamos viendo vamos también compartiendo las opiniones de cómo también me parece esta idea de cómo lo siente uno vos por ejemplo no necesariamente tenés una definición estrictamente técnica o racional se puede decir sino y Diego me parece que lo que estás con la discrepancia con el sesgo que plantea porque vino a pelearte un poco también sí sí y vos también tenés que pelear durante un rato no lo que él te está diciendo también es que vos tenés el toque y ahí me meto en la pregunta de nuestro querido participante de la audiencia de esta tertulia que es ese toque que hay en a ver en el boliche que está metido ya del tocador que viene de tierra adentro pero que se mete en la ciudad del interior y eso seguramente vos lo tenés mamado desde tu infancia sí puede ser y me parece que eso es un buen pie para lo que plantea Diego por el cual yo estoy de acuerdo también hay un poco de guitarrista y un poco de guitarrero ¿qué diferencia hay entre guitarrista yo creo que sí en el toque es importante se nota y esa es una respuesta perdón sí perdón no 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 sé no le quería esa puede ser una respuesta para el querido contra el tulio no porque él preguntaba sobre un ritmo también yo creo que en la forma de cantar sí 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 escuchar los de Tacuarembó y todos cantan más o menos igual por ejemplo por eso hay que ir de repente a Tacuarembó y recuperás un poco la tonada que fuiste perdiendo yo que sé entonces hay músicos de allá que los escuchás cantar y sabés que son de allá por la forma por ese vibrato eterno largo que siempre hacen puede ser lindo vibrato o no o lindo o no contanos un poco más que no lo conocemos que es largo ¿no? viste cuando yo hice las tonadas no te asustes mi vidita ahí está largo todas esas cosas las tonadas son tonadas con mucho melisma ¿no? aunque hagan otras cosas ¿eh? puede hacer música pop igual es lo mismo es de allá seguramente es de allá claro no sé si esa respuesta está buena ahora lo que él me dice lo que él me dice de los ritmos se toca milonga y se tocan chamarritas puede ser que sea alguna forma de tocar la chamarrita más del norte ¿no? eso sí es más con la frontera allá se escuchaba música brasilera y después el resto en el 71 toda esa época era música brasilera ¿vos tenés algo en dedos de la chamarra por ejemplo? ¿cómo? que ahora ya nos vamos a meter también con el tiple que nos quedamos con ganas de escucharlo ¿tenés ese toque en dedos de la chamarra del norte norteña? no, toco uno no sé si será del norte pero y cuando lo tocan con púa que lo tocan de otra manera ¿no? yo veo que es distinta igual cuando tocan acá en Montevideo la chamarrita o es con púa o en cuarteto y no es esta pero bueno son formas de tocar y a vos te sale más de dedos no tanto de púa yo creo que es esa si, si el toque más de dedos y más fácil además de tocar el pulgar si, si más rendidor si bueno y hay otra historia hay otra historia que tiene mucho que ver y yo les decía al comienzo de esta fonoplatea si tenían ganas de mover un poco las caderas de la cintura para abajo o como les guste porque se trata de un proyecto que el señor que tenemos aquí en el medio entre Freddy Pérez entonces la orquesta subtropical tiene mucho que ver con este Diego que está encontrando en esa plena en ese toque de música llamada tropical uruguaya mucho de lo que es este subtropicalismo del que formamos parte ¿verdad? entonces a ver contanos pero no es por eso el nombre no, seguramente no seguramente no pero seguramente lo vamos a escuchar y nos vamos a encontrar con esos ritmos eso o sea los que robaron el nombre porque esto en realidad está del 2009 la orquesta subtropical pero hoy lo usa un montón de gente si lo usan por eso pero nosotros cuando lo pusimos que elige al santo al feo a todos los que tocan esta barra che vamos a hacer una banda de plenas y tocar en whiskerías porque era muy viste lo del almohadones era muy viste yo que sé cosas como muy viste del teatro solís digamos y no era muy cómodo entonces entonces no era natural las personas participantes que vienen de otro de otro acervo y entonces lo de subtropical en realidad es porque porque acá hace muchos años se toca música tropical y de una forma de acá y muy bien y subtropical era un pedido de permiso digamos claro que se le ocurrió al santo en realidad ese nombre me dice che esto se llama orquesta subtropical y después en realidad el nombre pegó y hoy lo usa en realidad un montón de gente pero en realidad lo hicimos nosotros ese nombre y hay algo que está casi casi que salió del horno y vos realmente tenés un gesto muy muy grande con este encuentro que estamos manteniendo en esta tertulia en esta entrevista musicada que es habernos alcanzado algunos audios de tu próximo disco vamos a meternos más en el sonido porque es parte de este bloque porque también lo vamos intercalando con la explicación si te parece por ahí que a lo mejor hay un primer tema que vos sugerís que es la negra Sofía si tú fueras negra querida tal vez comprenderías mejor lo que juega en aquel tarín no es una balsa si tú fueras negra Sofía tal vez comprenderías mejor lo que cuelga de aquel tarín no es una balsa no hay nada de malo con los repiques si, si hay cosas malas que alborotean no hay nada de malo con ser ingenuo si, si lo que complicaría el mal tu nombre es sabiduría pero los griegos no son los que mandan aquí, acá manda aquel mantú que nunca viste tu nombre es sabiduría pero los griegos no son los que mandan aquí, acá cantan aquel mantú que no quisiste si tú fueras negra querida tal vez comprenderías mejor lo que cuelga de aquel tarín no es una balsa no hay nada de malo con los repiques si, si hay cosas malas que alborotean no hay nada de malo con ser ingenuo si, si lo que complicaría el no aprender tu nombre es sabiduría pero los griegos no son los que mandan aquí, aquí manda aquel mantú que nunca viste tu nombre es sabiduría pero los griegos no son los que cantan aquí, acá canta aquel mantú que no quisiste que no Si tú fueras negra, querida, tal vez comprenderías mejor Lo que cuelga de aquel talín no es una balsa Si tú fueras negra, Sofía, tal vez comprenderías mejor Lo que cuelga de aquel talín no es una balsa No hay nada de malo con los repliques, sí, sí No hay cosas malas que alborotean No hay nada de malo con ser ingenuo, sí, sí Lo que complicaría es no aprender Tu nombre es sabiduría Pero los griegos no son los que mandan aquí Aquí manda aquel manto que nunca viste Tu nombre es sabiduría Pero los griegos no son los que mandan aquí Aquí manda aquel manto que nunca viste No hay nada de malo con ser ingenuo Es una milonga que terminó también con el sabor de... Claro que los ritmos afro tienen mucho que ver Pero también el tema de la plena viene también más metido Se tocó mucha plena, hace muchos años se toca plena en el interior del país En los bailes No, pero no es plena No es plena estrictamente No es plena estrictamente A ver, es la cumbia Tiene más que ver con una cosa que viene de la chamarra Y con acordeones y eso, ¿no? La plena es más de acá abajo, ¿no? Es más de acá Es más de acá abajo Ahí abajo, inclusive Ramón, un amigo Ramón López Que es un gran timbalero acá, histórico Toca con palo y mano Que es el inventor de ese toque de plena en Paila Y que es de palo y mano, igual que el tambor En esa onda Y la lleva ahí, afina el parche o en la mano Igual que el tambor Que es un gran timbalero, pero un timbalero muy fino, ¿no? El más fino que se haya el creador de eso Y él toca así Hay muchos toques ahí Si allá abajo escuchan eso O sea, la sonora Carlos Goberna y todos esos tipos Bueno, el Boca, acá toca las congas en esta grabación que tocamos El Boca tocaba el bajo en la Orin que en vos En el final de los 70, creo, principios de los 80 Y la Orin que son todos acá abajo El negro Magú que toca las congas Son todos acá abajo, todos Acá es otra cosa, es otra cosa que se toca acá Mucho más lento que lo que se toca en Puerto Rico Si vos a un tipo de acá le ponés la plena a Puerto Rico Marchó el tipo, lo sacás en silla de ruedas No lo puede bailar No es así, claro, es diferente Acá es otra, es más lento El tipo es uruguayo, viste, es todo más Más lentón, más, pum A ver, mostrános Yo toco el tiple como todas las cosas que me pasaron en la vida Por accidente O sea, del mismo motivo por el cual toco ya Mostrános lo que es la base del toque que estás haciendo para el nuevo disco O sea, esto lo dejó un amigo en común de nosotros El poli, un tiple, ni siquiera era mío Y como estaba en casa, empecé a tocarlo Lo grabé en el almohadones Y después me tuve que comprar uno porque tenía que presentar el disco O sea, tan vulgar como eso es mi comienzo En casi todo de las cosas Pero no es nada Lo que pasa es que me tuve que manejar En realidad sí, mirá, ahí sí, es verdad Yo acá me tuve que pegar a... Nunca me gustó los guitarristas haciendo tumbados, viste O sea, tuve que encontrar una forma ahí de la púa Que la encontré sin querer en realidad Un día fue el santo, no me acuerdo que fue el santo Creo que me dijo Me dijo, che, estás haciendo una cosa re rara con la púa Y yo dije, ¿qué? Y en realidad lo había encontrado para que rindieran vivo, viste Para que se pegara mismo con las congas, viste O sea, una cosa como que si era mismo el toque de congas, viste Que se empastara bien, bien, bien Que fue una cosa como se empasta el piano Que es un instrumento percutivo Y la encontré, pero por tocar, por laburo, ¿no? Claro Trabajando, ¿no? Porque la sub-tropical tuvo muchos toques Entonces como que sin querer fui encontrando cosas de oficio Claro Pero para que rindiera, para no agarrarme tendinitis en la muñeca Claro, indudablemente que había que encontrar Pero sin querer, ¿no? Como ven las cosas ahí y te va sonando, yo qué sé Diego, ¿qué te parece si compartimos con el público Todo el público presente y aquel que nos está Que en este momento está participando a través de la 89.1 y de 1050M? No Otro adelanto de tu nuevo trabajo Vos me habías hablado de una reversión de Mandinga Claro, porque eso es parte de lo que hace la tropical Es a veces hacer versiones del proyecto serio En plena, que también es seria, ¿no? O sea, pero ¿Y qué les parece entonces, Diego, Freddy? Si vamos a Mandinga Porque ustedes también sé que tienen ganas de tocarla Ahora la introducción Vamos a pasar la introducción primero, Juan Y luego mandamos el audio La introducción es en realidad ¿Me prestás la guitarra, Freddy? Es como un estilo criollo, ¿viste? La que está en el disco del Santo Azar Pero en este momento Este, a ver cómo es Distinguida las caricias De dos amores que sinceros Terminaron sin malicia La vida lista de mis sueños Fui muriendo en calesitas En alcohólicas derivas Solo una ayuda vivió Fue el desahogo en melodías Más dígame del día Yo canto con afición Mandinga me decía Yo canto con afición Y yo no sé por qué No se viera la razón De que me dejé como un tipo malo Siento como un ángel Es que canto yo Antes de que yo era Un ángel con buena voz Antes de que yo era Un ángel con buena voz Y quien canta una vez Desde su corazón Nunca se olvida de su condena Que florecida revive en su voz La teoría lo tiene mal Oye, Mandinga, te toma Ay, ay, ay La melodía lo tiene mal Ay, ay, ay Mandinga, Mandinga No pasará Con la chapita en la puerta Que dice 666 Con la chapita en la puerta Que dice 666 Vino aquel gran señor Y el timbre le tocó Y respiraba pero estaba muerto Que hasta el timbre desafinó ¿Quién es el canto del vanidoso? Ay, ay, ay ¿Quién es el canto de la vanidad? Ay, ay, ay ¿Quién es el canto del vanidoso? Ay, ay, ay ¿Quién es el canto de la vanidad? Mandinga preguntaba ¿Quién es ese gran señor? Mandinga te pregunta ¿Por qué le tiene la admiración? Y yo no sé por qué No sería la razón Tiene el canto de un tipo corto Que vive cómodo su gran sillón Ay, ay, ay La melodía lo tiene mal Ay, ay, ay Mandinga, Mandinga Tanto no va mal Ay, ay, ay La melodía lo tiene mal Mandinga Mandinga te cuidado Ahí está, muy bien Ahí teníamos ¿Cómo nos cuesta el uruguayo Un poco el, no? Pero sería muy raro que acá alguien se pusiera a bailar No, no, yo no dije que se pusiera a bailar Yo dije que estaba Se tomaríamos por loco No soy yo quien diga Mirá, hay un loco bailando ¿Por qué no? Pero, escuchame No es natural Poca, poca cultura de baile Pero seguramente los toques que ustedes fueron Ya la gente se mandó, ¿no? Bueno, pero es un boliche a las 3 de la mañana Todo el mundo medio Bueno, es otro ambiente, ¿no? Es así Hablábamos mientras sonaba el tema La voz, la voz que tiene el cantante, ¿no? Digo, contanos un poco El cantante ahí es Carlitos Fortes El primer cantante de esto era Loli Gribarne De Mundo de la Murga Que yo conocía por Pitufo Que era de Contrafarsa él Y este Pero él se le complicó Y nos dejó Y trajo a Carlitos Que Carlitos es un cacique allá abajo, ¿no? Un gran cantante De dinastía, de tamborileros De familia de tamborileros Claro De más que nada de la parte del Paso Molino Hubo Hay unos toques de tambor Y que son de ahí, de esa zona Yo tengo una teoría de eso Que nunca la verifiqué Con nadie que sepa del tema Que debe tener que ver Con el desembarco de los esclavos En el Miguelete, ¿no? Que se formó ahí Hay una gran colonia Que, o sea, antes de lo del medio mundo Ya estaban ahí En el disco, inclusive, allá estarán Que hay un tío de Carlitos Que es Gualdemar Fortes En una de las grabaciones Que ese ya es del Paso Molino Hay una gran comunidad ahí Y toques que son de ahí Claro Del Paso Molino Y el resto de la banda Que se integra por Yo lo mismo, claro El Santo tocando el bandoneo El Fede Sallés tocando el saxo El Diego Alsegro, el bajo Jerónimo de León, la batería El Boca, que siempre toca con nosotros algo Ahí está Y tal Así Si les parece Podemos ir cerrando este segundo bloque Porque tenemos también otra genialidad Que Freddy nos va a presentar Yo considero que sí Que es así Que es una genialidad Y me parece que está bueno cerrarlo Con esto de la subtropical Para... No es de baile, ¿no? ¿Eh? No es de baile No es de baile, por eso Entonces, para cambiar un poco el palo Como se dice Yo los invito a continuar En sintonía De esta fonoplatea De esta entrevista musicada Yo sentado me tropiezo, te digo Me muevo la silla y se me... Así que bueno, nos vamos a la pausa Entrevistas musicadas Desde el corazón del buceo Montevideo, Uruguay Transmite CXC 206 Uniradio En los 89.1 MHz De la frecuencia modulada La emisora de la Universidad de la República ¡Gracias!